Un aparato no es como el otro que vino a medir con cinta. ¿Ves? Este hombre viene a lo que viene y venemos de Chaguinola. Que estoy traiendo el hombre por ahí hace su trabajo y él tiene que cumplir. Y te pido ese favor para ver si usted me lo suelta porque tenemos que irnos. Seguire procediendo cuatro escuelas que no hacen falta todavía. ¿Estamos de acuerdo, padre de familia? Yo digo que si nos da la respuesta, entonces vamos a soltar los señores. Y si no nos da la respuesta, no podemos soltar y ellos lo vamos a mantener. ¿Qué dicen los demás padres de familia? ¿No lo soltamos? No, no lo soltamos. Así que usted tendrá que darle la respuesta de nuevo, primo. Yo como parientes tuyos, familiares, me tienen que dar la respuesta de nuevo. Usted que está encargado de traer a ellos. Ustedes son el chofer de esta gente. Así que déme una idea para ver si yo puedo. Porque aquí, si yo lo que dicen ellos, pero después que yo lo suelto, ellos estaban.